Tú dobles a la derecha de la Cale Buena Vista, dobles a la derecha de la Cale Toledo, sigo el derecho y el banco está cerca del cine. Tú dobles a la derecha de la Cale Buena Vista, dobles a la escuerda de la Cale Toledo, dobles a la derecha de la Cale Veracruz, el supermercado está enfrente del parque. Tú dobles a la derecha de la Cale Buena Vista, dobles a la escuerda de la Cale Toledo, en la plaza sigo el derecho en la Cale Azul, el hospital está detrás del club. Tú dobles a la derecha de la Cale Buena Vista, dobles a la escuerda de la Cale Toledo, dobles a la derecha de la plaza, sigo el derecho y el aeropuerto está al lado de la farmacia. ¡Veigil! ¡Gracias!